una hermana el otro día tenía las primeras comuniones de sus niños de los niños que lleva preparando en catequesis dos años y entonces bueno me preguntó oye tú tienes alguna oración para después de comulgar para los niños y claro yo me puse a pensar y digo ostras pues yo tengo una desde hace yo tengo niños que estoy preparando ahora pero los que preparé hace dos años me acuerdo que les preparé como unas hojitas con una oración pequeña que era una un resumen de una oración del padre pio para después de comulgar pero luego se me olvidó el día de la comunión nunca se las di no sé qué entonces lo puedo buscar y ella y si por favor porque estoy muy angustiada lo tengo mañana y no tengo tiempo ya de imprimir no te preocupes además en la parroquia no es que no tuviera tiempo de imprimir es que la parroquia donde lleva es tan humilde que no tienen para imprimir entonces claro justo busque 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 y de repente encuentro ocho copias chiquititas en versión niño de la oración que ya necesitaba y una que tenía tamaño folio grande para que la catequista pudiera leer mientras los niños con su oración se recogían se lo llevo y le digo lo siento sólo tengo ocho y me dice fantástico sólo tengo ocho niños entonces fue tan bonito que vamos yo lo vi tan claramente que el señor llevaba dos años esperando a que ella se encontrara en esta situación para salir al rescate y traerle exactamente lo que ella necesitaba imprimido porque en su parroquia no se puso no se puso